¿Quién será el nuevo titán que llegará a SkibbD Toilet? ¿Y los primeros spoilers del episodio 74 salen mañana? Quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. Dale click al botón de suscribirse con la campanita para activar la nueva animación de YouTube. Además no te perderás los siguientes videos, suscríbete. También te invito a que te suscribas a mi canal secundario de Krossito. Ayúdame a llegar a los 50 mil suscriptores. ¿Podremos llegar a un like? Dale me gusta al video para ver la magia. Hola yo soy Kross y sean bienvenidos a un nuevo video. Señoras y señores, casi estamos a final de mes. Y aún no hay nada de información oficial por parte de TheFuckBoom. Todos pensábamos que el día de hoy tendríamos el primer spoiler, pero hasta el momento no se nos ha revelado nada en sus redes sociales oficiales de TheFuckBoom. Ni tampoco en la tienda. Hasta el momento que estoy grabando este video que son las 5.40 de la tarde del día viernes 24 de mayo. Aún no tenemos nada de spoilers, nada de información. TheFuckBoom sigue desconectado. No se ha conectado para nada en Source Filmmaker. Como les mencioné, el día de ayer se conectó y estuvo varias horas en Roblox. La verdad es que no sé la razón acerca de todo esto. Pero al parecer ya está listo este episodio y es muy probable que el día de mañana, sábado 25, tengamos el primer spoiler. Recordemos que siempre TheFuckBoom, 3 días antes de publicar el nuevo episodio, nos da el primer spoiler. Por lo que se está rumorando y calculando que el día 28 o 29 tendríamos este episodio 74. Ya TheFuckBoom ya se demoró demasiado, ya van más de 20 días hermanos, exactamente 22 días desde que salió el episodio. Así que deja tu like ahora mismo si ya quieres que el día de mañana salgan los primeros spoilers. Vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante que merecía hacerle un video dedicatorio. Debido a que en la comunidad existen muchísimas teorías sobre la pregunta que le hicieron a TheFuckBoom. Recordemos que hace unos días se le hicieron dos entrevistas, una gracias a Stick y otra gracias a Elite Cameraman. Pero ambos personajes le hicieron la pregunta sobre un nuevo titán. Primero Stick le dijo que si veríamos a un nuevo titán y él nada más respondió con este gif del titán cameral levantando el pulgar. Haciéndonos referencia a que es un sí. Luego Elite Cameraman profundizó un poquito más esta pregunta. A lo que TheFuckBoom respondió que si veríamos un nuevo titán y sería uno que ya ha aparecido en la serie. Todos nos quedamos con cara de que carajos TheFuck a que te refieres si no hemos visto otro titán en la serie. Pues bien hermanos existen 4 posibilidades y agregaremos una quinta al final de este video. Sobre quien será el nuevo titán que aparecerá en la serie y si podría salir en Skibity Toilet 74. La primera opción que tenemos y es la más viable y que todos a lo mejor concluimos con esto. Es que el G-Man Toilet podría convertirse en un titán. Todo esto surgió a raíz de los contenedores que como saben en anteriores episodios han tenido un papel importante y no sabíamos lo que era. Lo único que teníamos de referencia era que TheFuckBoom nos mencionó que eran los últimos experimentos del científico antes de morir. Pero en el último episodio ya se nos reveló un poquito más sobre estos contenedores. Ya que en esta escena cuando el G-Man Toilet está a punto de perder. Toma estos contenedores y por supuesto se los coloca en ambos costados haciendo que sean unos propulsores y también salen armas de ahí. Lo que nos hizo creer que estos contenedores en realidad son piezas para una armadura. Así que todavía faltan otros contenedores que fueron los que lograron salir de este campo de batalla excepto estos dos. Por lo que la primer teoría es que el G-Man Toilet en algún punto de la batalla se va a convertir en un titán. Y es a este a quien se refiere TheFuckBoom que será un titán que ya hemos visto. Todos estos contenedores no sé si se vuelvan a añadir a su armadura o si dentro de los contenedores salgan otras piezas. Pero yo sí tengo la teoría de que el G-Man Toilet en algún punto se tendrá que volver un titán. Y tendrá que pelear contra estos titanes que como sabemos ahorita están fuera de batalla están muy dañados. Pero no sé qué opinan ustedes déjame en los comentarios si crees que el G-Man Toilet se convertirá en un titán. A decir verdad a mí me encantaría ver una batalla épica aunque sabemos que son casi de la misma dimensión del mismo tamaño. Pero imagínense ahora un G-Man Toilet más gigante aún que los titanes. El doble del titán televisión sería una completa locura y sí que daría miedo este villano. La segunda teoría que existe es que el otro titán que aparecerá será el astro que vimos en el episodio 58. Recordemos que hace un par de días TheFuckBoom cambió la descripción de este video y mencionó que el titán cámara estaba luchando contra los primeros astro toilets. A lo que rápidamente la comunidad mencionó que el nuevo titán que podría aparecer es este astro toilet con el que luchó ya que al parecer no murió. Pero esto no sé si se me hace un poquito más alocado no creo que sea este personaje. Siento que no tiene tanta relevancia ni tampoco está tan épico como para que TheFuckBoom diga a ver bueno lo voy a hacer un titán. Así que no sé siento que este personaje no creo que sea pero estaremos viendo más adelante. La tercera opción que yo estoy considerando es que podríamos tener a lo mejor al ovni toilet más poderoso en una versión de titán. Debido a que sabemos que el astro de estas tenazas ha sido completamente golpeado, ha sido derrotado. Lo que me lleva a pensar que ahora tendremos a este ovni toilet de una forma más grande porque como sabemos es un personaje bastante pequeñito. Ya lo vimos en las escenas secretas de la temporada 23 donde podemos apreciar a ambos personajes y se ve demasiado pequeñito. Y recordemos que en el primer spoiler del episodio 74 pudimos ver el cañón de este personaje. Lo que me lleva a pensar que va a aparecer en este episodio 74. Y quizá podríamos verlo con unas modificaciones un poquito más grande. No sé qué opinan ustedes hermanos. Esto también es un poquito más loco pero yo considero que este ovni toilet en algún punto de la batalla tendrá que mejorarse. Tendrá que volverse un titán o volverse más grande porque no puede luchar así contra estos titanes. Lo van a hacer añicos rápidamente. La cuarta teoría sobre este nuevo titán es que también es una completa locura. Pero sabemos que a TheFootBull eso le gustan las locuras sacar un giro de tuerca que nadie se espera. Lo que me lleva a pensar que el Cameraman Simp en algún punto de la batalla tendrá su propio titán y él podrá controlarlo. Yo lo sé hermanos yo sé que el regreso del Cameraman Simp tiene que ser épico y que ya se nos confirmó en este episodio 74 que saldrá al inicio. Pero imagínense que tenga su propio titán y que ahora esté del lado de los Scribiditoiles debido a la traición de TV Woman que no lo salvó y que nadie salvó a este personaje. Esto sinceramente sería una locura y todo esto surgió gracias a esta imagen que están viendo ustedes en pantalla. En donde podemos apreciar a este Cameraman que está como suspendido en algún laboratorio secreto. Y por supuesto tiene algunas modificaciones, tiene cinturones e incluso ya tiene una nueva pierna robótica. No sé hermanos la verdad es que esta imagen no sé de dónde salió, me apareció en un foro de Reddit. Pero imagínense ver un titán Cameraman Simp, esto sería completamente genial, una completa locura. Pero no descartemos esto, imagínense que le ayude a los Scribiditoiles y pelee contra los titanes del titán televisión, titán bocina. Esto si sería bastante épico, pero déjame en los comentarios si te gustaría ver un titán Cameraman Simp, que opinas acerca de todo esto. Escríbeme ahora mismo hashtag si titán simp o hashtag no titán simp para saber cuantos de ustedes opinen acerca de todo esto. Y ya la última teoría que no la quise incluir tanto en este top es debido a que todavía ni siquiera tenemos la facción de los hombres computadora. Pero también se estaba hablando de tener una nueva facción de computadoras y por ende tener un titán computador, computadora como le quieran llamar. No sé, esto si suena una locura ya que en el último episodio pudimos ver una televisión en la parte de acá abajo de este cuartel lleno de humanos. Pero no sé, esto siento que todavía ni siquiera tenemos facción así que sería muy lógico tener un titán computadora. No sé, la verdad es que estaría genial pero no me gustaría tanto. Así que hermanos, ahí lo tienen, estas son las cuatro teorías que tenemos acerca de los posibles titanes que aparecerán. No sé, copian ustedes, escríbeme tu teoría aquí abajito, recuerden que la mejor saldrá en el próximo video. Y estén muy atentos porque ya mañana al parecer tendremos el primer spoiler, así que no te lo puedes perder. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Skibit y Toilet. Por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido. Si te gustó el video no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye. Chau.